Yo quiero comenzar haciendo una afirmación bastante atrevida. Tú no eres tú, yo no soy yo. Y como lo decía el poeta Sioran, nosotros, es decir, yo, es decir, tú, somos unos parásitos. Suena como duro escucharlo, ¿verdad? Somos unos parásitos. Porque tú y yo lo que hemos estado haciendo hasta ahora es alimentándonos de los otros. Tú y yo lo que hemos estado haciendo constantemente es pegándonos a la cultura pegándonos a los otros, pegándonos al entorno, pegándonos a los contextos y de ahí alimentándonos. Y eso es lo que me lleva a mí a hacer esa afirmación que no es sino producto, y lo que yo quiero compartir con ustedes durante este rato, no es sino producto de mis reflexiones cuando yo me atreví a escribir dos libros gerenciales. ¿Quién soy yo para venir a escribir un libro si yo no soy nada original? Si todo lo que yo vengo a decir aquí lo he aprendido de otros. ¿Qué de original tengo yo para venir a salir a escribir un libro? Y yo dije, pero yo tengo muchas cosas que expresar allá a los otros si no les gusta. Pero yo cuando me asumo que voy a escribir un par de libros, yo me decía esa pregunta, yo no soy yo. Y empecé cada vez más a entender, yo soy yo y todo lo que habitan en mí. En mí y en ti habitan muchos seres. Nosotros no somos sino un espacio donde muchos otros y muchas personas nos habitan. Quiero hacer una pregunta. Levanta la mano todo aquel que se sienta que es malo para los nombres. ¿Quién es malo para recordar nombres? Ok, bastante. ¿Quiénes son malos dibujando? Echale, muy locante y todo. ¿Quiénes son malos para las matemáticas? ¿Quiénes son malos contando chistes? ¿Quiénes son malos contando chistes? ¿Sabes una cosa? Mientras sigas levantando la mano, lo vas a seguir siendo. Lo que vas, cuando sigas levantando, lo vas a seguir siendo. Y te estás tú definiendo a ti mismo, en este momento, como malo para las matemáticas, como malo para recordar nombres. Te estás definiendo tú a ti mismo como malo para dibujar. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pero si es verdad. No me voy a caer a coba. Pero si es verdad, yo te digo, sí, si es verdad. Si es verdad, porque a lo mejor alguien en algún momento a ti te dijo, oye muchacho, tú como que eres malo para los nombres. ¿Y qué pasó? Te lo creíste. Y ese otro te intervino a ti. Y ayudó a definir tu identidad como alguien que es malo para los nombres. ¿Y sabes qué? Eso va a seguir siendo verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo decidas dejar de serlo. Cuando mi hija Victoria tendría como unos cinco años, y yo estaba en todo este proceso de mis ganas de escribir cosas, y soy muy malo escribiendo, yo soy muy malo escribiendo, lo estoy declarando. ¿Y cómo me voy a aportar? Como malo escribiendo. Pero bueno, vamos a decir que yo acepto mis limitaciones. Entonces me rodeo de gente que sabe escribir bastante, y les doy todo mi manuscrito, y los... Bueno, manuscritos, yo no sé si usan. Hasta a mí se me olvidó de escribir con la mano, ¿no? Esto ya estuvimos revisando unos papeles. ¿Qué dice aquí Eduardo? Perdón, no sé. Es que a mí se me olvidó de escribir con la mano. Yo todo es tecleado. Pero bueno, llevé a mi hija Victoria a hacer... Iba a hacer una compra en un centro comercial, y había un pequeño carrusel. Y esos carrusel que dan vueltas de avioncitos, que los niños cuando se montan, se dan vueltas, pero tienen una palanca roja, donde si tú mueves la palanca roja, el avioncito no solo gira en horizontal, sino también sube y baja. Y todos los niñitos, jugando con su palanca roja, y subía y bajaba, y subía y bajaba, menos un niñito. Y el niñito tenía la mano puesta en la palanca roja, y la mamá le gritaba, pero niño tonto, mueve la palanca roja. Pero niño gafo, no seas estúpido, aprovecha y mueve la palanca roja. Lo llamaba por su nombre, no me acuerdo. Digamos, Javier, pero el que no saluda, no está aquí Javier, ¿verdad? Pero Javier, mueve la palanca roja, no seas tonto. Ay, la señora, ya me tenía desesperado, pero me desbordó cuando voltea a los otros papás y le dice, ese hijo mío sí es tonto. Y yo que tengo una vocación por la gente, la educación, la expansión, la cosa, yo no podía permitir que eso pasara. Y vengo y me le acerco a la señora y le digo, señora, usted deberá creer que su hijo es tonto. No, claro que no, se lo estoy diciendo para que no lo siga haciendo. Digo, señora, mientras usted se lo siga haciendo, fíjese que él ya se lo está creyendo. Y me fui, victoria. No, ya sé con qué me vaya a salir la señora. Pero en el fondo, yo me estaba dando cuenta, esta señora está determinando la identidad del niño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con lo que le está diciendo, le está generando una identidad del niño de tonto, porque todo lo que nos rodea, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestros refranes, las personas, nos determinan. Niño que nace barrigón ni que lo fajen chiquito, es decir, té. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. ¿Qué quiere decir? Yo soy así. Y si eres un loro, no vas a aprender a hablar. Y mucho más si eres viejo. Entonces hay una serie de mensajes que nos han estado orientando a determinar nuestra identidad. Sin embargo, si bien es cierto, eso es verdad, yo quiero declarar un basta. O sea, yo no puedo vivir por ahí los días diciendo, yo soy yo porque los otros me han determinado a mí y por lo tanto yo soy así y acéptenme. Y cálense. Y a donde yo he querido llegar con todas estas reflexiones que fue lo que me llevaron a mí, insisto, a escribir esos dos libros, es que yo dije en un momento, no puedo seguir por ahí culpando a los otros, a las circunstancias, al entorno, al contexto, a los refranes que me lleven a mí a justificar mis limitaciones. Hemos sido entrenados, y yo ahí los estoy metiendo a ustedes, perdónenme si es un atrevimiento, hemos sido entrenados para hacer culpable al otro de lo que a mí me pasa. De hecho, hasta fisiológicamente es mucho más cómodo hacer así que hacer así. Y eso me recuerda también una historia con mi pequeña hija Victoria cuando estaba aprendiendo a caminar en el apartamento de playa que tenía en ese momento, había una mesita y Victoria estaba aprendiendo a caminar y llega un día y Victoria se tropieza con la mesa, se cae al piso y se pone a llorar. Y llega ese personaje que llaman suegra, que estaba el fin de semana pasándola conmigo, bueno, no conmigo, pero estaba en mi casa, y llega ese personaje y se le agarra a la mesa y le dice mala mesa, mala mesa. ¿Le suena familiar la imagen? Imagínate la bebé, se tropieza con la mesa, se tira al piso a llorar, llega a la... Sí, eso. Y le dice a la mesa mala mesa, mala mesa y Victoria se levanta y le pega a la mesa y dejó de llorar. Yo cuando veo eso digo no puede ser. Claro, desde chiquiticos, desde pequeños nos han enseñado el otro es el culpable y si le puedes pega mejor. Mi problema no son mis incompetencias. Victoria, a ver, la mesa era responsable de algo. No, era la incompetencia de Victoria que no sabía caminar, que estaba aprendiendo y se llegó a pegar. Pero le estamos enseñando no mires tus incompetencias. Le estamos diciendo busca a alguien que sea responsable de las consecuencias y si le puedes pegar mejor. Y cuando te estoy mostrando esta idea es porque si algo quiero invitarte es el proceso de liberar a los otros de la culpa. Porque no vamos a poder adueñarnos de nuestra propia vida, no vamos a poder adueñarnos de nuestra propia realidad, no voy a poder hacerme cargo de mi existencia mientras considere que mi identidad a su vez es consecuencia de otros. Donde me limita en mi mente y me hace sentir inclusive a veces inadecuado. La invitación que quiero hacer es a liberarlo, darle la gracia a todo ese entorno, darle la gracia a todos esos mensajes, sobre todo aquellos que tú logres identificar que de alguna manera son limitantes. Y si bien es cierto que estamos aquí para la identidad, es porque tú también tienes la posibilidad de elegir tu identidad y no ser víctima de otros que han estado interviniendo tu identidad. Hoy día, esta identidad de la que estamos hablando no debe seguir solo siendo consecuencia, sino como yo convierto como parte de mi propósito de vida edificar mi identidad y desde ahí convertirme a ver, pero antes cuando me dice identidad, construir mi propia identidad, oye, no tendrá con eso que ver con el propósito de vida y cuando decimos propósito de vida a ver, pregunto, ¿qué es esto que está aquí? ¿qué es esto? Una trampa de cazar ratones ¿y para qué sirve esta ratonera? Para cazar ratones ¿y para qué hay que matar los ratones? Para que no se come la comida para que no hagan daño ¿y para qué queremos evitar que no se come la comida y para qué queremos que no hagan daño? Para estar bien, ajá, ¿y para qué significa estar en bienestar? ¿qué significa? ¿para qué? Para ser felices entonces ¿para qué sirve esta ratonera? Para ser felices esta ratonera no sirve para cazar ratones señores esto es un generador de felicidad y cuando yo te invito cuando yo te invito a que tú veas esta ratonera es a través de preguntarles para qué no por qué hay que matar los ratones y te pregunto si tú estás en este planeta yo sé por qué tú estás en este planeta papá y mamá una noche una mañana no lo sabremos hicieron algo y nacimos el por qué estamos en este planeta está muy claro el problema es para qué estamos en este planeta para qué estamos en este planeta y entonces cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas mis días empiezan a tener sentido conozco muchísima gente que está viva coño porque no se ha muerto pero viven cada día esperando que llegue el día en que deje de estar porque no le han encontrado un motivo a la vida y yo te quiero ayudar no te quiero entregar un propósito para tu vida adicional a todo lo que ya tienes el propósito de la vida es llevar la vida por convicción el propósito de la vida no es llevar la vida de otros por obligación es encontrar tus propios motivos como los compañeros que me han antecedido los cuales me han conmovido profundamente con sus vidas que se han planteado algo y han buscado que su vida tenga sentido y trascienda pero ahora en este momento lo que me pasa a mí por la mente es cómo yo puedo convertir mi vida y te lo quiero plantear como propósito porque no te lo estoy diciendo a ti me lo estoy diciendo a mí aunque más o menos lo preparé para estar acá te quiero invitar a que salgas de aquí con sueños nuevos con ganas de vivir y que tú decidas de alguna manera hacer del propósito de tu vida ese para qué estás en este planeta en cómo te conviertes en alguien como plataforma de seguridad y confianza para que el otro ser cuando entra en contacto contigo gracias a que entró en contacto contigo esa persona puede hacer lo que quiere ser y cómo tú te puedes convertir a su vez en alguien que tiene el poder de generar identidad en el otro porque así como tú eres consecuencia de otros que han intervenido en tu identidad cómo tú te puedes convertir en alguien que es generador de identidad del otro pero mientras otros te dijeron muchacho bruto muchacho tonto tú seas alguien que el tipo de intervención que haga el otro a él lo expanda él le permita crecerte y desde ahí entregar a esta tierra lo mejor de sí gracias gente por este rato muy amable gracias gracias